Era un día vestido de gris, lloraba, la luz se escondía, una niña corriéndose a mí, saltaba, mojando mi vida. En mis manos todo su amor, en su cara llovía, nuestros cuerpos huyendo del sol sin cesar. Hasta que el mundo nos pidió jugar, la ley del hombre nos pidió reír, no reír, toda la vez que nos pidió cantar, no cantar, el ser humano nos pidió vivir, no vivir, hay que luchar. Era un día vestido de gris, lloraba, la luz se escondía, una niña corriéndose a mí, saltaba, mojando mi vida. En mis manos todo su amor, en su cara llovía, nuestros cuerpos huyendo del sol sin cesar. Hasta que el mundo nos pidió jugar, la ley del hombre nos pidió reír, no reír, toda la gente nos pidió cantar, no cantar, el ser humano nos pidió vivir, no vivir, hay que luchar. La ley del hombre nos pidió reír, La ley del hombre nos pidió reír, juntos, siempre, 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 siempre. La ley del hombre nos pidió reír, juntos, siempre, 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 siempre. La ley del hombre nos pidió reír, 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 la ley del hombre nos pidió reír,